Ay hombre, y esto se me parece a mi compadre Javier Fernández Chichito y la linda Cristi Ay esos ojos hablan cuando miran, dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben de amor, pero lástima que yo no pueda Descifrarles ese idioma reina, y saber entonces tu intención Más comprendo que también mis penas, originan las miradas plenas Con un dejo de intriga y pasión, y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entender, pero es tiempo de una explicación Ay fíjate que relación tan rara, que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza porque calla, la dueña de los ojos que adoro Hay traductores que conocen lengua, díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo Si, bendita duda, por qué camino sigo Por qué camino sigo Para mis hermanitos, María Loreta Andrea, Vicky y Moise En el centro de mi corazón Sofía, Samuel, Inel y Carolina, los hijos de Bancho Primos Sin prejuicio delante de la gente, y quizás eso me ilusionó Tus detalles dicen que me quieren, y si digo nadie quiere creerme Todos creen que tu novio soy yo Si me quieres, ¿y por qué no accedes? Qué razón es la que te detiene No me obligues, negra, por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más de olvido te sirvió Ay, San Antonio, patrón de mi tierra Dime que puedo hacerte lo ruego Dime si es por amor que me cela O es que acaso le traigo recuerdos Hay traductores que conocen lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Si, bendita duda ¿Por qué camino sigo? ¿Por qué camino sigo? Uy, Calule y Hermonito Gutiérrez Como siempre en el valle Uepa Uy, uy, uy ¡Gracias!